A unas pocas horas de Navidad, ha aumentado la afluencia de consumidores en el mercado Tomás Esteves, ya que las personas realizan las compras para la cena de Navidad y pasar un momento agradable con sus familiares. Desde las primeras horas, los locales comerciales se encuentran aborrotados por las personas que buscan productos y en su mayoría alimentos para la cena. Las carnicerías, pollerías, locales con venta de verduras y comercios de ventas de especias son los lugares que presentan una mayor afluencia, ya que las personas adquieren los productos para la elaboración de los plantillos para la convivencia familiar. A pesar de ser un año complicado económicamente por el tema de la inflación que repercute en los últimos meses en la escala de los precios de los productos básicos, las familias acuden a realizar sus compras. Ni el incremento del precio del pollo ni la carne de res que se venden en 140 pesos el kilo ha impactado en la afluencia de las personas en los mercados públicos. Los pasillos del mercado se encuentran repletos por compras de última hora, y los comerciantes de los distintos giros indicaron que estos últimos días ha sido un respiro económico, ya que al haber mayor flujo circulante por el tema de aguinaldos y por las fiestas decembrinas, las ventas han aumentado. Los aumentos en productos como son especias como el chile ancho, el chile guajillo, molato, canela y entre otros, son muy usados para realizar el tradicional mole para las cenas o para la elaboración de los tamales. Con información y imágenes de Jesús Acosta y voz de Jorge Mora para El Salmantino y El Salmantino Radio.